¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Wilfendur, un barrio muy famoso por los Williams, porque es un barrio donde se crearon todos los Williams del mundo. De aquí sale el nombre. Es un barrio con muchos árboles ya disecados por el otoño, casas que continúan una tras otra, con escaleras para entrar a las casas. Es muy curioso, como antiguo. No sirvo. Yo no sirvo para esto. ¡Boca! 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 Después de estar pateando durante... ¡Esperate! No vayas, no corras. ¿Qué quieres? ¡Y yo no es loco! ¡Ay! ¡Me cuesta! Mucha gente que viene de Younerd... ¡Joder! ¡Me saldrá! De ahí... No jodas que todo lo anterior me lo grabó. ¿Se ha con un punto rojo o no? Vamos a ver Soho y Noho. Y Noho. ¿Qué era? ¿Soho? Soho, Naha y Narita. Eso es Japón. Narita y Naha. Esta es la sala donde se registraban los estadounidenses. ¡Mierda! Esta es la sala donde ven... ¡Oh! ¡Sorry! Enfoca. Enfoca ahí. Y la cámara es... A ver dónde está. ¡Coño, mira! ¿Te ha gustado? ¡Venga! Luego, con saber lo grande. ¿Hace cuánto tiempo quería venir aquí? ¡Hace mucho tiempo quería venir! ¡No me voy a ir! Y yo no quería venir aquí. Ya que estoy aquí en Rengo, pero... No hace un sueño ni nada. Hola, ¿qué tal? Estamos... ¡Joder! Y no solo para... Y no solo para... ¡Joder! ¡Concepto! ¡Joder! ¡Me saldrá! Estamos en una zona de... Estamos en... ¿Esto qué coño era? Biblioteca pública en la Quinta Betina. A ver, dije... Vale, valeo.